saludos amigos aquí seguimos en esta serie de tutoriales donde vamos a resolver problemas concretos de diseño utilizando free cap aquí tenemos la versión y la revisión que estoy usando en este momento aunque lo que voy a usar acá se aplica a versiones anteriores entonces bueno el objetivo es lograr esta pieza y vamos a ver cómo no no vamos a ver cómo les voy a mostrar las dimensiones y en un próximo vídeo les muestro la forma en que lo hice bueno aquí está aquí están las vistas y la pieza que tenemos que lograr aquí está la que yo hice bueno mi invitación es que intenten hacerlo voy a voy a hacer estos vídeos así en un ejercicio en un vídeo planteo el ejercicio y en el siguiente planteo mi solución a ver qué tal después comparamos o comparan y me indican cualquier observación que tengan bueno los invito es una invitación así que bueno este es un corto vídeo solamente donde están las vistas y las dimensiones los invito a que a que lo resuelvan antes de ver la solución que yo planteo este es un buen entrenamiento en mi opinión entonces bueno con esto lo que podemos lograr es aumentar nuestras destrezas en el diseño eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo donde les presentaré la solución saludos y hasta luego